En esta ocasión vamos a hablar de una nueva funcionalidad de Power BI, que es la vista previa de nuestros informes en el navegador. Esta nueva funcionalidad la tenemos que activar desde el portal de administración, entonces para lo cual vamos a ir acá a configuración desde Power BI Service, portal de administración, configuración de inquilinos y vamos a encontrarlo acá en el apartado de integración. En integración buscamos este que diga que los usuarios pueden ver elementos de Power BI guardados en OneDrive y SharePoint y le vemos que debe estar habilitado. Eso lo que nos va a permitir es, si nos encontramos en el navegador, poder ver una vista previa de nuestro informe. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto ya funciona? Vamos a ir acá hacia OneDrive, acá tengo unos archivos de ejemplo y le damos clic sobre el informe. Entonces, ahora va a empezar a abrir este informe, ¿sí? Como lo vemos acá y ya tenemos nuestro informe sin estar en Power BI Service, una vista previa desde OneDrive. ¿Qué podemos hacer desde acá? Nosotros podemos cambiar el nombre de nuestro archivo, podemos ver diferentes contrastes. Entonces, para el informe, si es que se tienen marcadores, también se puede revisar estos marcadores que se tienen, ¿sí? ajustar los tamaños para visualizar, quitar ahora esto. Además, también se va a permitir su descarga, ¿no? Entonces, podemos también descargarlo y sobre todo también compartir el archivo con otras personas, controlar quien tiene acceso y tal. Si le vemos, el archivo conserva todo el dinamismo de las visualizaciones. Funcionan los botones, funcionan, en este caso, las consultas que uno realice. Si le vemos, es una vista previa del informe, ¿no? Veamos que funciona todo dinamicamente. Ahora, se puede activar las funcionalidades de compartir también desde Power BI Desktop. Acá tenemos el archivo en Power BI Desktop. Entonces, archivo, opciones y configuración, opciones y opciones de versión preliminar. Ahí vamos a encontrar guardar en OneDrive SharePoint y compartir en OneDrive SharePoint. Entonces, ya podemos guardarlo directamente en nuestro OneDrive SharePoint, pero además se va a habilitar en la parte derecha el botón de compartir. Entonces, ya podemos compartir este archivo con diferentes personas, además de controlar qué personas tienen acceso al mismo, ¿no? Y con sus diferentes permisos, ¿ok? Últimamente ha estado en boga también lo de Microsoft Fabric. Si están interesados en conocer sobre este tema, háganlo saber en los comentarios. No lo sé, tú dime. Y, por un momento, esto ha sido todo por hoy. Les vemos en una próxima ocasión para más consejos de Power BI.